Amigos bienvenidos de nuevo al canal soy Droy y bueno pues continuando con los vídeos me toca hablar de una banda Finesa que pues de hecho así se sale un poco de la media de lo que usualmente estoy comentando estoy hablando de la banda Evil Drive que presentó este 2021 su tercer larga duración llamado Demons Within esta banda es una banda de Finlandia la forma correcta se supone que es Finesa aunque creo que ya decir finlandés no hay ningún ninguna bronca pero creo que esta banda ejemplifica lo que siempre o bueno el cliché de las bandas de Melodet estoy hablando de una banda que pues más que decir que influencia yo me atrevería a decir que si hay mucha imitación de Arch Enemy, Arch Enemy este es el primer trabajo que escucho no es el único que ha sacado la banda este es su tercer álbum y consta de 10 canciones 40 minutos creo que es una buena duración y aparte pues una buena selección de canciones y pues bueno es un álbum sólido de Melodic Death Metal de hecho me parece que no llega a salirse en ningún momento de lo que viene siendo el cliché el estilo lo más concurrido de Melodet entonces no estés esperando alguna sorpresa algo innovador como por ejemplo en la banda también Finesa, Mariana's Rest, al contrario con ellos de verdad creo que es una banda que va a ser del gusto para todos aquellos que les encanta Arch Enemy no? o sea o estas bandas de Melodic Death Metal que tiene muy mucho a abusar de la melodía y únicamente como recurso, ¿no? Ojo, sí digo que esta banda no se sale del guacal, por así decirlo, de lo que es el melodet a tradicionalmente, pero la verdad es que la cuestión compositiva es contundente, sí hay momentos en los cuales llega a ser mucho más contundente que otros, de hecho, creo que sí hubo un par de partes que dije, bueno, pues esto sí está bastante pesado en comparación a lo que es todo el trabajo, pero creo que, bueno, instrumentalmente el trabajo está bien logrado, todos los elementos saben hacia dónde va el trabajo, está guiado hacia ello, entonces, pues, bueno, no es que el trabajo te vaya a brindar una gran sorpresa, ¿no? Pero la verdad es que sí se nota mucho la... que lo que más brilla en este álbum es la guitarra, no es ni el bajo, ni la batería, de hecho, yo me atrevería a decir que son como segundos actores, porque acá lo que brilla totalmente es la guitarra, con estas melodías, ¿no? Me idenesca, si tú lo quieres, herencia de, pues, bueno, ¿no? Ya sabemos, la banda influencia, top del Melodic Dead, pues, At The Gates, acá no vas a encontrar algo que no se salga dentro de esta línea, y aparte me parece que en la última o en las últimas dos escuchadas que le di al álbum, me parece que aparte de ello, de esta cuestión melódica, también encuentras que la voz de la cantante, que es una mujer, voz femenina, pero es un gutural que si bien está bien llevado, me parece que es pesado, no es nada sorprendente, tampoco acá vas a encontrar una, ¿cómo decirlo, no? Este, una dinámica vocal, ya fuera de voces limpias, guturales, tampoco vas a encontrar una dinámica vocal de gutural, harsh, gutural con un gutural más grave, no lo sé, no vas a encontrar nada de eso, acá únicamente es la, el gutural de la vocalista, y para le contar, si bien está bien ejecutado, lo repito, tampoco es algo que te vaya a sorprender, que te vaya, que vayas a decir, no manches, este, el antes y el después en las, en los guturales femeninos, ¿no? Para nada. Y aparte de ello, noto que el trabajo gira mucho en torno en uno a la melodía y dos a la voz. Vaya, un verso sin esfuerzo. Encuentras que la verdad, sí, mucho del trabajo también está para que brille, 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 este, la vocalista, digo, qué sorpresa, ¿no? Pero creo que el trabajo sí tiene algunos puntos que yo diría contundentes, ojo, creo que si bien el trabajo no es experimental, no es innovador, y no hay, este, pues, realmente elementos en los cuales yo pueda decir, este, el trabajo, pues, puede ser un algo más dentro del estilo, incluyendo, incluyendo que hay una, que hay algunas partes, momentos, como en canciones como Lords of Chalco, Lords of Chaos, en the end, que toman algunos recursos, pero no como experimentación, sino más bien como un elemento más, un adorno, ajenos o extras al melodía, cosa que tampoco es algo innovador dentro del estilo, pero sí es como un adicional que podría, este, que uno agradece, porque sí sale mucho de la monotonía que podría tener el mismo trabajo, ¿no? Entonces, creo que, pues, ya de forma general, este es un álbum que va a ser un deleite para los amantes del Melodic Death Metal, con voces femeninas, o bueno, con gutural femenino, de hecho, para aquellos que extrañan tanto a Ángela Gozo, pues, aquí tienen una banda que, honestamente, te das cuenta que es una clara referencia a ese Ark Enemy, que bueno, pues, también con Aliza no ha hecho gran cosa, entonces, pues, si a ti te gusta Ark Enemy, acércate a Evil Drive, mi calificación para este Demon's Within, si bien el trabajo es contundente, es pesadito, es, este, disfrutable, como lo digo, pues, honestamente, creo que es un 2.5 de 5 puntos, no, y el .5 es mucho porque, pues, es un trabajo disfrutable, no es nada más, pero, honestamente, creo que si ya has escuchado incluso trabajos de Ark Enemy, o Ark Enemy, perdón, con Ángela, incluso, este, pues, creo que el trabajo no va a ser sobresaliente más que otra cosa, pues, por la contundencia. En fin, esa es mi calificación, esa es mi opinión, si tú tienes otra opinión, difieres o concuerdas conmigo, déjame en los comentarios para que los que no han podido escuchar trabajo, pues, puedan, este, nutrirse de otra opinión, aparte de la mía, esto es mi parte, soy Droid, suscríbanse al canal, busquen la página de Facebook, bla, 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 hasta luego. ¡Gracias!